La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, ha iniciado su proceso de autoevaluación y planificación institucional, en la cual ha capacitado a más de 20 docentes sobre el diseño final y armonización de todos los instrumentos cuantitativos y cualitativos para la autoevaluación, planificación y acreditación institucional, un proceso exactivo con más de 50 horas de trabajo continuo. Veamos parte del proceso formativo. Vamos a conversar con diferentes participantes en este proceso para que nos cuenten cuál es el proceso, cuál es el avance y cómo la Universidad Huracán está de cara y se prepara para la autoevaluación institucional. Nosotros como universidad, Huracán está comprometida a desarrollar procesos de calidad y desarrollar procesos de calidad significa también hacer una mirada introspectiva sobre cómo estamos haciendo las cosas. Desde hace más de dos años, Huracán ha venido trabajando en establecer un proceso que permita valorar cómo estamos haciendo las cosas en docencia, en investigación e innovación, en gestión social, en extensión social comunitaria, es decir, cómo estamos haciendo y cumpliendo con nuestra responsabilidad social como institución de educación superior, pero una institución de educación superior de carácter comunitario e intercultural. La preparación ante este proceso se encamina a la excelencia académica, hechos que comparten los coordinadores de los recintos de Huracán, Nueva Guinea y Ciuna. Veamos. Sí, desde Nueva Guinea se han conformado dos comisiones para este trabajo, para este proceso de autoevaluación, una comisión que va a evaluar el plan estratégico y otra comisión que está en función de determinar los insumos en función de la autoevaluación institucional. Están integradas prácticamente todas las áreas y este proceso, de hecho, ya a partir del 25 de septiembre se ha empezado con un proceso de sensibilización ante la comunidad universitaria, aprovechando asambleas estudiantiles, espacios radiales y televisivos, en donde hemos hablado acerca del proceso, la importancia del proceso para realizar el plan estratégico institucional 2012-2019 y también para el proceso de autoevaluación que por ley nos mandata la ley 704. Desde que empezó el proceso estamos en aquello de primero preparar los instrumentos, ya pasamos por el proceso de validación, o sea, ya validamos, pilotamos lo que es la parte cuantitativa y ahora que estamos en este taller lo que ya hacemos es como finiquitar, cómo van a quedar los instrumentos y el proceso, lo que falta es ir a aplicar y entrarle a todo lo que es el análisis de la información, porque esto es para ella principalmente lo del plan estratégico. Complejo es todo el proceso, quizás lo más difícil va a ser después tomar toda esa información que se ha generado y ser como que muy eficiente y eficaz a la hora de sacar lo que la gente realmente quiere, lo que la gente realmente dijo y tratar de cumplir con esas expectativas. La gente está esperando mucho el proceso de autoevaluación, es como decir cómo estamos, dónde estamos, para dónde vamos y cuáles son las líneas a seguir, porque hay como metas muy concretas hacia dónde debemos ir. Entonces hay mucha expectativa y eso hace que la gente se involucre, participe, porque pues todos somos parte de, si nos hundimos como universidad nos hundimos todos, si hacemos un proceso bueno y sabemos dónde estamos y buscamos cómo mejorar, porque esto es para mejorar, pues igual es el bien para todos. El proceso de autoevaluación y planificación institucional invita a la participación continua y permanente de toda la comunidad universitaria y población en general, acciones que esta institución está desarrollando y comunicando para que usted se una al proceso y aporte.